La modelo se cansó de que la llamen como aparece en las redes sociales, y salió al cruce desde sus historias de Instagram. Natalie Beber es dueña de un bello e imponente nombre, ese que sus padres le pusieron al nacer. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, a la hora de abrir sus cuentas no siempre pudo hacer uso del que la identifica y figura en su documento de identidad. Por el contrario, al momento de crear su usuario de Instagram, como ya habían algunos internautas haciéndose pasar por ella, la modelo se vio obligada a inventar algo que se asemeje y optó por llamarse ArrobaNanitaWeber. Pero, años más tarde, de haber tomado esa decisión, la mujer de Mauro Zárate puso el grito en el cielo e hizo público su descargo. Luego de proponerle a sus seguidores jugar a las preguntas, y respuestas en la aplicación de la camarita, Natalie eligió para contestar por qué le dicen Nannita. A lo que la bella ex panelista de Incorrectas explicó, en realidad nace desde que me abrí acá la cuenta porque no me permitían ponerme Natalie Beber, ni Neicho, ni Nati. Entonces, no sabía qué ponerme y no quería un número o cosa rara y tuve la pésima idea de ponerme Nannita cuando Natalie en Alputavida me dijo así. Mi familia, mis amigas y mi mamá me decía, ¿por qué te pusiste así?, continuó la esposa del actual jugador de Platense. Siguiendo con su descargo, la modelo agregó, nunca nadie me dijo Nannita y, obvio, a raíz de eso todo el mundo me dice así. Estuve un año y medio en el programa de Moria Casaniella un año y medio diciéndome Nannita, y yo detesto que me digan Nannita. Indignada y a fin de que el mensaje le llegue a su gente y que, por ende, dejen de llamarla de esa forma que tanto la irrita. Beber arremetió, o sea, no me llamo así y nunca nadie me dijo Nannita. La gente me dice Nannita. Así que, por favor, no me lo digan más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.